muy buenas y bienvenidos al canal bueno pues tres minutos faltan para el partido de champions contra el Kelantan champions este equipo va al segundo vale estoy a cinco puntos bueno hombre sería interesante ganar más que nada por no romper en la racha porque llevo esta temporada 19 partidos jugados y 19 victorias no he cedido ni un solo empate ni en champions ni en copa ni en liga ni en nada estaría pues eso estaría interesante estaría interesante ganar ganar todos los partidos por lo menos hasta los octavos de final y ver pues hasta dónde puede llegar el equipo salgo con la misma plantilla lo que pasa a ver tengo una oferta por intiame la verdad es que la oferta es complicada de rechazar porque 11 tokens por un jugador que me costó uno es muy complicada de rechazar esta oferta me quedan 19 horas estoy buscando he tirado un buen rato en subastas buscando un DC de 18 años por el que nadie busque pero no lo he encontrado el único así que he encontrado tenía 19 y se fue a los 5 tokens y ya lo dejé seguiré esta tarde algunos ratos buscando un DC de 18 años que tenga 4 estrellas y algo pues lo que tenía ese cuando lo fiché lo que tenía en tía y si lo encuentro lo vendo lo vendo porque son buenos panos de tokens así que en la liga pues el city mobile yo no me explico cómo sigue ganando yo pensaba que ese equipo iba a pinchar más porque a ver la táctica que usa cuando menos se puede llamar de dudosa eficacia pero es que tiene jugadores el delantero tiene dos estrellas a punto de subir a la tercera o sea tiene una mezcla de jugadores muy rara el caso es que tiene una MC AML y justo no parece que juegue con AML yo que sé es una cosa muy rara porque este también es bueno pero también AML da la sensación de que este hombre ficha de cualquier manera tiene un delantero bueno de 22 años y sin embargo pone a ese y juega a ese jugador porque lo he visto en partidos y juega es una cosa rara la que hace lo que hace este jugador pero el caso es que le va funcionando y tiene toda la pinta de que me voy a enfrentar voy a enfrentar con él tres veces muy seguidas porque me va a tocar en octavos de final y me va a tocar en octavos de final de la Champions y me va a tocar en liga prácticamente a la vez bueno pues este parecía un buen equipo pero Machado le acaba de de dar un machadazo a ver a ver buen equipo es o sea empezar ganando ya se vio en la copa que empezar rápido metiendo un gol en el primer minuto no siempre aunque ya claro meter dos goles en siete minutos ya es una pista y este juega bien no juega con ninguna táctica rara juega con un 4-4-2 bueno pues no sería la primera vez que me remontan después de ir ganando 0-2 así que vamos a ir pensando en que Blashevil meta ya un gol de falta esta temporada tío pero oye que pasa y se le dejan venga venga este parece a ver esta la va a perder y ahora el contraataque tiene que ser un contraataque ah Machado parecía que estaba en racha vamos a poner a Hernández a ver si Hernández tiene más suerte en el ataque uff que pase ala lo que ha fallado Machado el pase ha sido tremendo el pase ha sido tremendo y ha sido una pena aunque ha fallado Machado esa también parecía oye pues el partido está siendo más fácil desde luego más fácil que el partido de ira que gané 1-0 y gané 1-0 me parece recordar por los pelillos Machado un 8,3 claro con el partido que está haciendo aunque la que ha fallado ahí ha sido tremenda y ese pase también ha sido bueno yo creo que es un buen momento para poner pases cortos no ya tío no hagáis faltas no hagáis faltas que no tenemos muchos jugadores bueno pues final de la primera parte vamos a probar en la segunda parte a entrar por el centro me da la sensación de que juega mejor el equipo cuando le pongo que entre por el centro siempre que le ponga los pases cortos claro si le dejo pases largos y que entre por el centro no parece que eso funcione muy bien es una pena lo de Moya Moya a ver si el Wattapop nos deja tranquilos bueno minuto 57 esto parece que sigue tranquilo si pasa esta jugada bien vale pues yo creo que voy a quitar a Noya no vaya a ser que que a Noya se le vaya la olla y es que Rafaela está cansado Rafaela está cansado pero es que ya tengo a dos con tarjeta ya tengo a Blasebit y creo que Blasebit se pierde el siguiente partido pues no sé a quién sacar la verdad pero bueno voy a sacar a Rafaela por Noya y Blasebit creo que se pierde el siguiente partido sería interesante que no le sacaran otra también aunque no creo Blasebit tampoco ha sido un jugador al que hayan expulsado al que hayan expulsado mucho oye por cierto esta temporada no ha habido no ha habido evento con el rollo de con el rollo de lo del jugador diario nos han dejado nos han dejado sin evento mira que luego cuando los ponen ahí está Blasebit mira que luego cuando ponen los eventos nos quejamos de que son pobres pero pero mejor un evento cutre que que no ponen ningún evento bueno ya con el 3-0 yo creo que que pase ese eso sí que ha sido un pase bueno yo creo que ahí Machado se ha ganado sobradamente el jugador del partido y cuidado que Kiyo está puntuando más que él aunque no creo que le den el jugador del partido a Kiyo por mucho que puntúe más porque joder que Machado ha pegado un par de pases y ha marcado algún gol bueno y bueno yo entiendo que lo de los pases cortos no hay que tomárselo de forma literal no pero le dan un 9,6 a Machado muy bien pues enviamos un gracias por aquí no sé si habrá jugado al mismo tiempo mi compañero de Champions no no han jugado al mismo tiempo pero ya da lo mismo ya mucho me temo que pase lo que pase como mucho este podría empatar con el segundo a 7 puntos así que ya voy a ser primero y este que es el que a mí sí que me interesa estos sí que han jugado ya vale ha ganado el el City Mobile pero el otro también así que ya parece claro que el City Mobile va a ser va a ser seguro porque aunque pierda el último partido y el gane como aquí los goles sí que contaban en el partido entre ellos se quedaría primero el el nombre del equipo de nombre desconocido desconocido bueno pues mañana mañana tenemos un partido de liga regular 7 tirando a malo y mucho me temo que mañana no va a haber copa o sí mira sí que hay copa todavía vale pues entonces a los 2 y 21 pues entonces daré el partido de copa contra la chica esta que vuelve a tener un equipo superior a mí pero esta vez solo es un 1% un 1% aunque me supera un 1% y me supera en todo esto como esto como es 89,91 83,89 y 84,93 en ataque además me superan un montón bueno pues tiene todos los jugadores de 5 estrellas haciendo la sexta y juega con un 4-4-2 jugadores mayor cete y este equipo va cuarto en su liga hombre pues complicado pero tampoco aceptable más que nada en fin ya veremos lo que se hace yo no doy la eliminatoria por esta pero en copa tampoco la doy por perdida porque estoy haciendo una campaña muy buena y si este tío sigue en copa yo no puedo caer eliminado porque el T-Grip tiene un equipo muy bueno pero en fin yo le gané los dos partidos así que bueno pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado y mañana copa hasta luego mientras aquí i pregunt si no o no e a i 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 Gracias.